Una enorme cantidad de gente salió a las calles esta tarde en Ringuelet y otras zonas de La Plata para manifestar y para pedir justicia por el caso que conmueve el de Abril Bogado, la nena de 12 años que fue asesinada durante un robo allí en Ringuelet. Concretamente la manifestación se congregó en 7 y 511 durante más de una hora. Después marcharon pacíficamente hasta Camino Centenario y 511. Pasaron haciendo un respetuoso silencio frente a la casa de la familia de la víctima en la calle 510 para luego volver a la avenida 7. Vecinos autoconvocados, familiares y amigos de Abril Bogado y su familia realizaron esta marcha para pedir justicia por el crimen de esta nena de 12 años que perdió la vida por un disparo en su frente cuando quisieron asaltar a su familia a pocas cuadras de allí. Es alarmante esto que pasó con Abril, es una crónica anunciada. ¿Iba a pasar algo así? Es inevitable que un robo tras robo pase a un episodio con un homicidio como este. Decían los vecinos que se quejaban, sobre todo contra el juez de La Plata, José Nicolás Villafañe, quien liberó antes de tiempo, pese a tener brutales antecedentes y dos informes desfavorables del servicio penitenciario, benefició con libertad condicional a José Edgardo Echegaray, alias Pepito, de 32 años, ex convicto, quien sería el asesino, ya que fue detenido esta mañana, se quebró y confesó que se le escapó el tiro. Lo confesó hablando con los policías. Seguramente tendrá que ratificarlo en las próximas horas ante la fiscalía. Más tarde hubo un segundo detenido, el primero alias Pepito, de quien hablábamos, 32 años, el segundo menor, de 17, los dos serán indagados en las próximas horas y el hecho de que estuviera en libertad condicional tres años antes de lo que la condena indicaba es lo que generó más indignación en la marcha que está registrándose todavía en Ringelet. Pero vamos a la detención de los presuntos dos responsables del crimen. Sobre la calle 510 al 1600 de Ringelet, pegado a La Plata, todo está peor y sin consuelo por la muerte de Abril Bogado, de 12 años. A la casa llega el abuelo, nadie se atreve a molestarlo, solo un vecino se acerca congojado. El domingo a la madrugada la familia Bogado Sena llegaba de un casamiento y al estacionar dos delincuentes que intentaban robar a un automovilista, se cruzan de vereda, quieren abrir las puertas del auto y piden la billetera. En el Renault Sandero viajaban Abril, su hermana de cuatro años, su abuelo, Cristian Bogado y Laura, la mamá. Cristian pide a los gritos que dejen bajar a las nenas, el delincuente dispara a la ventanilla trasera, el tiro da en la frente de Abril. Tras ser llevada al hospital de Gonet, Abril fallece en el hospital de niños. A pocas cuadras de donde fue baleada Abril Bogado, el domingo a la madrugada, fue detenido José Echegaray, alias Pepito, de 32 años, quien ya fue condenado en el año 2012 por homicidio en grado de tentativa. La pena vence en 2018. Echegaray se resistió a los tiros y solo fue detenido tras ser herido en una pierna. En este lugar, en los últimos 12 días, hubo cinco crímenes. Estamos bien con la investigación, estamos bien encaminados. En las próximas horas le vamos a dar muchos más detalles. Lo único que les pido es paciencia y confianza en esta policía que está trabajando. ¿Hay algo que se puede decir hasta ahora? Hasta ahora es lo que pudieron ver, pero no quiero perjudicar los avances que tenemos en la investigación. ¿Pueden preguntar, confirmar si hubo un tiroteo? No voy a dar detalles de la investigación. Lo único que les pido es que confíen en esta policía que está trabajando. Gracias. Gracias.